El abuelo apenas nos dijo de las plantas bebés, abuela. Pero eso no es emocionante. Pero yo no estoy hablando de las plantas, Peppa. Ah, entonces ¿de qué hablas? Vamos a ver a Romina, Vanessa, Sara y Neville. ¡Son las gallinas! Sí, y también tienen huevos. ¿Los podemos comer? ¡Suscríbete al canal!